Dime porque le tiras piedras a la luz Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tacho de mami que no se te borra Sin palomarilla Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que en mí siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque Barbie Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de lo por dos Conmigo La sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Voy a fin de pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda Algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular Sin miedo papito Ven y dame más Ven sin miedo Sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora Ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento No trates de enamorarme O no te aporo Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me joro Cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tienes sin cojones Papi me puse mamá Y lo sabe Colombia Perra y Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Prendo el ferro Y te pego de la tierra Hágame el amor No la quiero Y que en la disco Me esperan mis perras Y vamos con la cartera Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Mami, búscame en casa Y a John Agune le llego Y a John Agune le llego Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Ay, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit La parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Que a John Agune le llego Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde ponga música Ella juzga y botella Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva Pero le pusieron tu gusa Ay, se soltó y se desabotó No la blusa Se le pegó a la juzga Y de la botella abusa Dice que se bebe Y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere Que ahora qué daño le hizo Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda Estar soltera Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde ponga música Ella juzga y botella Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Y está puesta hasta el perreo Un fin de semana sin ti No tiene fin Ahora que no está No encuentro mi game DJ Khaled Aunque esté triste Prefiero salir Pa' ver si me encuentro conmigo Y me olvido de ti Let's ride Me meto unos tragos Pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho Le pido a Dios que te cuide Te ves, el tiempo es corto Y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho Cuando estoy borracho Cuando estoy borracho Cuando estoy borracho Te llamo pa' ver Let's go Si me contesto otra vez Let's go Ella nunca me dirá Me meto unos tragos Pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho Le pido a Dios que te cuide Te ves, el tiempo es corto Y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho Cuando estoy borracho Yo me meto unos tragos Pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho Le pido a Dios que te cuide Te ves, el tiempo es corto Y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho Cuando estoy borracho ¿Cómo le puedo hacer? Voy a convencer Y ya solas quiero tenerte Quiero morder tu piel Del detalle La presión voy a picarte ¿Qué fuera si te sigo? Mi fantasía contigo Susurrando a los oídos Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si lo bueno nos gustamos Y la mirada no la puede dar Desde que te ve yo sabía Que tú ibas a ser mía Pero ya ya no a mí me desea Que tú eras la baby Que tanto quería Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jale pa' acá Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jale pa' acá Baby tú me matas Eres uno en un millón Yo te doy como piñata Pero no es un caso de agresión Barreja como Carly Y yo te agarro la nalga Como Oxe Oxe Baby tú eres una Barbie Yeah Y en cuatro es tu favorita Pase Pase Baby súbértelo a mi bártelo Y en la mañana suerte el amor Y lloré entrete a ti Y dando atención Adentro de ti Siente el calentón Que tú harás si te digo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos acostamos Y las miradas no nos pueden dejar Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías No querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Que ningún baboso se me pegue La disco se prende cuando yo llegue A los hombres los tengo de hobby Una mal cría como Naiobi Y tú me ves bebiendo de la botella Rompiendo la calle me siento bella Mucho bobo que me viene con la nebula De todos ellos soy incrédula Ella está soltedera Antes que se pusiera de moda No creen amor Le damos el foda El DJ la pone Y me la gozo toda Me trepo en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fumí se pone bien loquita Te llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Hey 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 Yo perreo sola Ella perreo sola Ella perreo sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perreo sola Cometer errores y menos con alguien así como tú, que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo, tú mismo te la buscateo, mi corazón no te rega, se vuelve ateo, y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 no me busques que aquí no queda nada de nada, me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 tengo otro que me lleva a la disco a pegar, mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió, ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio, aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo, pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió, ram, pam, pam, cerramos la reja, mami, tenés una pendeja, ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja, que no me escriba, ya yo tengo pareja, estás haciendo todo, estás aquí, andas haciendo fila todito pa' mí, quieres negarlo, lo sé y entendí, estoy mejor sin ti, y ahora mi culo va a ser ram, pam, 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 ram, pam, 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 no me busques que aquí no queda nada de nada, me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 ram, pam, 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 ram, pam, 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 Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Cuidao que este perro anda sin bozar No me puse la vacuna esta noche, estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué Bajamos trucho de Colombia, PRD Luego callao', no ando ladrando Una mala en calor, es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata Sé que eres guau, guau, pero no eres viral Hasta tú eres raza, rullay, bebé, jumbo, light Te ladro al DM y de una me caí Te freno en los minas y te llevo a Dubái Me encasto contigo hasta en Washington Heights Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos a beber Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como que te estás lucida Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Baby, sexy girl Dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos a beber Dime qué va a hacer